Bienvenidos a Políticas en Filtro, tu programa favorito, soy Abigail Guerra, la dominicana más salvadoreña con las noticias más virales de El Salvador y también con la mejor colección de ropa de El Salvador como las camisas solos con el escudo bordado, al igual que las nuevas camisas estampadas con diseños únicos y originales de mi tienda, lo cual no encontrarás en ninguna otra tienda y también tenemos la nueva colección de camisas y mangas con diferentes diseños y no podían faltar las gorras y gorros bordados y si hay un alfrio donde quiera que estés, también tenemos una gran variedad de suéteres y chaquetas bordadas como las famosas chaquetas que usa el presidente Nayib Bukele así que haz tu pedido hoy mismo en mi página web elsalvadortienda.com o llamándome al número 310-350-4785 que empiece el programa El Reino Unido se trae algo turbio con la oposición de El Salvador que hay que ponerle mucho ojo y es que hay fuertes rumores que se han fortalecido los lazos entre el gobierno británico y ARENA rumores que provienen luego de que el embajador británico en El Salvador, David Lelliot se reuniera con nada más ni nada menos que con la diputada Marcela Villatoro en redes sociales está circulando una fotografía en la que se les ve en una reunión privada que el funcionario sostuvo con Villatoro y sinceramente no podemos dejarnos de preguntar sobre qué fue esa reunión que están planeando en contra del gobierno de El Salvador porque sabemos que nada bueno puede salir de una reunión que esté presente una persona que pertenezca al partido más corrupto de El Salvador y no estamos diciendo que un embajador no se puede reunir con un diputado no, no me malinterpretan pero reunirse con un diputado de oposición deja mucho que desear como funcionario ya que todos los embajadores están al tanto cómo se mueven las aguas en El Salvador y saben que juntarse con gente de oposición es mandar el mensaje que están del lado de lo podrido y bajero que son estos rateros de la oposición así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de reuniones privadas porque no se sabe qué están planeando para perjudicar al pueblo si algo se sabe de los areneros es que son unos viles mañosos y están acostumbrados a negociar hasta su abuelita con tal de sacar algún beneficio por otro lado Najib Bukele sigue trabajando para darle una nueva imagen a El Salvador ya que en Sollapango, zona que era conocida como El Tobogán se vio beneficiada el día de ayer con la entrega de un puente el cual requirió de una inversión de más de 2 millones de dólares inversión que beneficiará a más de 3 mil conductores diarios que transitaban por la zona y es que si algo sabe hacer Najib bien es mejorar la vida de los salvadoreños los cuales reconocen públicamente los logros que se han obtenido tanto en infraestructura como en seguridad es por eso que en la sección de opinión ciudadana les traigo el testimonio de una usuaria de la tiendona quien únicamente le ve el lado positivo al plan control territorial al régimen de excepción y a las políticas de seguridad implementadas las cuales le permiten realizar las compras de una forma tranquila sin temor que un terrorista le robara sus pertenencias o inclusive sus compras Siente uno más seguro cuando uno hace sus compras ya no tiene temor de andar comprando porque antes si uno sentía inseguridad pero ahora yo me siento bien estoy de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo gracias a Dios que alguien vino a poner orden al país pues bien, la seguridad para mí está bien yo felicito al gobierno por lo que está haciendo porque a veces uno salía con mucha inseguridad a la calle y pues desconfianza de que podía perder sus cosas y ahorita pues mire, yo ando mi carterita en la mano ando mi celular, a veces ando haciendo llamadas y todo a mí me parece bien y es que hace un par de años hablar de ir a ese mercado era prácticamente una misión suicida ya que era completamente controlado por los terroristas los cuales extorsionaban a todos los comerciantes extorsionaban a todos los compradores extorsionaban a los camiones que llegaban a descargar frutas y verduras no hombre señores, estos extorsionaban a medio mundo solo les hacía falta rentear a los policías de esa zona pero bien, regresando al tema del control que tenían los terroristas en ese lugar les cuento que ese mercado fue la sede de múltiples masacres las cuales eran propiciadas por los terroristas como represalia si no se les daba la renta situación que hizo que la actividad comercial en la zona y negocios aledaños decayera a niveles tan bajos que en un tiempo casi nadie iba a comprar ese lugar y sé que a veces parece que exagero pero en los archivos de Política Sin Filtro les traigo un video que les refrescará la memoria el cual es sobre la noticia de una masacre que se dio en la zona de la tiendona hecho que se dio a los pocos meses de haber iniciado la administración de Nayib Bukele y en la que los terroristas mataron a 6 personas en el interior de un comercio debido a rencilla entre pandillas hecho que fue uno de los que marcó el inicio de la guerra en contra de esos grupos criminales ya que el director de la policía Arriaza Chicas se apersonó al lugar por órdenes de Nayib Bukele para que investigara y determinara responsabilidades El negocio no tiene nombre no tiene nombre no tiene nombre inmóviles rencillas entre pandillas hay dos mecánicos hay un panadero y las otras tres personas que están en proceso de identificación eso es lo que tenemos preliminarmente Tenemos algunos perfiles de personas sospechosas, andamos tras la búsqueda de ellos y bueno, si en flagrancia no logramos la captura de ellos, los vamos a perseguir en el tiempo hasta dar y probarles que ellos los responsables han sido y los vamos a poner a disposición de la justicia. Y es que luego del operativo les cuento que los responsables fueron individualizados y presentados ante la justicia, situación que alegró a las familias de las víctimas, pero quienes se encachimbaron con las capturas de los responsables fueron los gorgojos, personajes tan detestables de la política salvadoreña, quienes en lugar de estar del lado de las víctimas siempre están del lado de los chicos malos. Una de sus máximas referentes en la actualidad es la diputada Claudia Ortiz, maestra que desde que llegó a la asamblea legislativa ha votado en contra de las medidas de seguridad y se jacta de que lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos, y quien por cierto ha sido noticia últimamente porque no le gusta que las relacionen como ángel guardián de las pandillas. Situación que sale del control de la población, la cual no tiene otra opción luego de ver las acciones que esa diputada de la bancada gorgógica realiza. Diputada que por cierto se llevó la huevada del siglo el día de ayer, luego de que dos espectadores del programa La Tribu enviaran sus mensajes, los cuales hacían referencia a su célebre frase de libérenlos ya y a su reputación de ser la paladina de los terroristas. Te voy a enseñar algunos whatsappes, estos son oyentes auténticos, no lo dudo Pencho, no lo dudo que son auténticos. Entonces, vaya, te voy a leer esto, no anden invitando a la defensora de los pandilleros, dice uno aquí, otro dice, ahí está la del discurso de libérenlos ya, libérenlos ya, la que quiere, ¿me entiendes? Entonces, otro que busca atención por todos los medios es el viejo rabo verde de Julio Villagrán, quien dirige un programa de entrevistas de mala muerte en el que invita a puro gorgojo que despotrique en contra de Nayibukele y todo lo que se ha hecho durante esta administración. Y es que en su programa de entrevista, es habitual que critiquen como locos las medidas de seguridad, o sea, casi que a diario, es el único tema del que tratan. Claro, intercalándolo con temas falsos sobre cómo la economía de los salvadoreños está más difícil que los días más duros de Marimar cuando le hicieron comer lodo. Pero bien, señores, regresando con el tema, les cuento que el día de ayer su panelista invitado fue Don Pedo, con quien recordaban las épocas doradas de las pandillas, en donde no se podía cruzar una calle sin ser asesinado. Y en donde las autoridades de los gobiernos de Arena y el FMLN, a pesar de ser conocedores sobre dónde está el foco de infección pandilleril, jamás hicieron nada. Ya que al parecer tenían mejores planes para ellos, como por ejemplo, volver los actores políticos que incidieran en las futuras elecciones. Fíjate que en los gobiernos anteriores, también, yo creo que los gobiernos tenían claro, por ejemplo, dónde eran los núcleos, los focos de concentración de pandilleros. Yo recuerdo haber ido a la zona del Coyolito, ahí en Chalatenango, tengo unos buenos amigos ahí. Y recuerdo que un amigo me lleva a su casa y me dice, va, mire, Julito, me dice, de ahí para allá no podemos pasar. Ahí está. Y yo le digo, ¿cómo puede ser? Y estamos hablando de los gobiernos anteriores, no de este gobierno. ¿Cómo puede ser? Le digo yo, que no podemos pasar. Sí, ahí está controlado. Así se conocían de varios lugares, Enrique. Sí, sí, no, además, vamos a ver, ni nosotros tenemos que irnos hasta el Coyolito. Yo me recuerdo, digamos, unos amigos que viven casi entre Yutuxtepeque y mexicanos, ¿ves? En la parte norte, digamos, de la Zacamilpa de arriba. Entonces, a mi amigo me decía, no, es que de aquí mi hijo, me decía, no puede pasarse al otro lado de la calle, porque él no pertenece a ninguna amada, me decía. Pero, como vive de este lado de la calle, entonces, aquí controla la número tal, y del otro lado, la otra. Bueno, la gente lo sabía. Y yo estoy convencido que la policía también lo sabía, ¿no? Desconozco los motivos por qué este problema se afrontó mal, pésimamente mal, digamos, desde los años, desde los gobiernos y años antes de hoy. No me van a dejar mentir, da cólera oír hablar estos gorgojos, los cuales deliran sobre cómo el pasado era el paraíso, y hoy hay una tiranía, situación que no podía estar más alejada de la realidad, ya que los salvadoreños que sí están en sus cinco sentidos, jamás quisieran volver a los tiempos del pasado, o siquiera recordar las ideologías comunistas que impulsaron la guerra en primer lugar. Dos gorgojos que al parecer andan fuera de sus cabales son la niña Julia Evelyn y el bolo Ronald Milmañas, señores de la quinta edad que han sido flechados por Cupido, y hoy solo son risitas en cada programa en el que salen. Uno de esos programas es donde los tienen sentados en unas sillitas todas incómodas y un bicho todo socado que los entrevista. Pues el día de ayer salieron festejando que tres culicagados de la UES hubiesen tenido la brillante idea de formar un nuevo partido comunista, iniciativa que por cierto tuvo la participación de ellos tres, y como dos curiosos más que se asomaron a ver qué era lo que estaba pasando, situación que hubiese sido el bochorno de la vida para cualquier persona normal, pero llenó de orgullo a estos gorgojos, quienes casi no cabían de la alegría en el set. Bueno, ahí fundando el partido comunista salvadoreño y de argumentación marxista, yo los felicito. ¿Eso es positivo? Sí, por supuesto, desde hace cinco años yo he venido diciendo que debe de haber un partido de izquierda marxista. Si tú tienes esas cuatro corrientes, el pueblo tiene dónde escoger. Pero de verdad, un partido comunista de verdad, no que tengan a nadie atrás que los estemos vinculados. Y espero que sean reales, que sean comunistas de verdad y marxistas, por sobre todo. Y no tener vergüenza. ¡No! Aquí el problema es que todo el mundo tiene miedo de decir... Yo, por ejemplo, yo soy de izquierda. Y soy de las izquierdas más extremistas, más radicales. Yo soy de izquierda marxista y feminista. Pero yo digo, ¿y la gente por qué tiene miedo de decir... ...si yo no le estoy imponiendo mi ideología a otra persona? Lo que pasa, quizás, sobre este punto, es que aquí hay mucho desconocimiento. Que creen que si dice partido comunista, marxista, ¡ay, esos son los que se comen a los niños! Y el pueblo tiene el derecho de tener un partido político ahí. Y entonces, porque la democracia necesita sistemas políticos competitivos. El régimen fascista actual ha hecho y sigue haciendo todo lo posible por eliminar el multipartidismo y convertirnos en un país de partido único. No dejes de pasar la oportunidad de adquirir las famosas chaquetas que usa el presidente Nayibukele. Al igual que el chaleco con el escudo bordado, lo tenemos unisexy en todas las tallas. Y si estás buscando productos salvadoreños, no busques más. Ahora contamos con una gran variedad de camisas estampadas, camisas sin mangas, camisas polo en tres colores y con el escudo bordado, chaquetas deportivas que están chulísimas, chaquetas jean con símbolos del Salvador bordados, sudaderas en diferentes estilos y colores, termos para bebidas frías y calientes con diferentes diseños, tazas las cuales puedes personalizar con tu nombre o el de tu ser querido para que sea un regalito muy especial, nuestra gran colección de gorras, sombreros y gorros bordados, como también stickers para tu carro, la bandera del presidente Nayibukele y mucho, mucho más, lo cual puedes ordenar en mi página web elsalvadortienda.com o llamándome al número 310-350-4785. Y lo mejor es que enviamos a todas partes del mundo y si estás en Estados Unidos, el envío te sale gratis. Ahora sí, continuemos. Luego de ir las locuras de esos dos, nuestro corresponsal nos informa que al parecer hubo acción esa noche más tarde, motivo por el cual a primera hora de la mañana se le pudo ver en otra entrevista a Ronald, quien estaba ahí todo desarreglado y como que se había acabado de despertar. ¿Será caso que la niña Julia Evelyn le estaba preparando desayuno y por eso aprovechaba el tiempo para hablar idioteses de este hombre? La verdad, señores, no lo sabemos. Pero lo que sí es seguro es que las teorías de este maitro con cada día que pasa se vuelven más descabelladas, ya que asegura que faltan pocos días para que una multitud enfurecida de salvadoreños salga a las calles a saquear los supermercados, a quemar la casa presidencial y a quemar la asamblea legislativa. Lo que te va a pasar es que un día de estos la gente con hambre va a ir a saquear los supermercados. Un día va a haber una manifestación y le van a dar fuego a casa presidencial o al palacio legislativo. Sin duda alguna, las locuras que se inventa este maitro parecen ser el producto de alguien intoxicado por el consumo de la sopa de patas del chino Flores. Pero hablando de sopa de patas y de personas chinas, ¿quién mejor exponente de ambos que el Chinese Flowers? Perdedor de todas las elecciones que se pueden perder. Aspirante a la secretaria general de un partido político morimundo y quien prácticamente empeora las cosas y que solo sirve de meme cuando salen programas de entrevista. Sujeto, quien en busca de un minuto de fama sale casi que a diario platicando con el pellejos colgantes de Raúl Palacios pero que en lugar de fama únicamente encuentra huevadas. Tal cual se la pegaron el día de ayer en la que le dijeron a Palacios que debería de llevar a panelistas que tuvieran pensamiento político coherente no como el chino Flores que solo habla tonterías. Situación que hizo que se le borrara rápidamente la sonrisa a Flores a quien por poco se le salía el haul que lleva adentro. Marconi, saludos señor Palacios. Una pregunta, ¿cuándo tendremos a panelistas más de acorde con una visión o pensamiento político? Y es que recordemos, como Flores no solo será recordado por los innumerables memes que nos dio durante las elecciones sino por las encachimbadas que se pegaba cuando las cosas no le salían como quería. Situación que hacía que se le saliera la otra personalidad que llevaba adentro y otro gorgojo que quizás no tenga otra personalidad pero que sí quisiera llevar a otra persona adentro y mucho mejor si fuera un macho es el Cejitas de Golosa Tragona sujeto que es conocido por sus shows como Drag Queen ser un mal imitador de Juan Gabriel y odiar a Nayib Bukele de una forma descomunal. Su odio es tanto que inclusive ha creado un programa en el que pasa 24-7 hablando del presidente Nayib Bukele una de sus críticas más recurrentes es sobre el régimen de excepción y cómo esta política ha erradicado a los terroristas situación que parece disgustar a este pestilente sujeto quien todo mocoso dice que El Salvador estaba mil veces mejor con los 70 mil pandilleros libres extorsionando que con 5 mil soldados patrullando. Yo creo que lo que vos venís diciendo antes de los de las pandillas es cierto, jodidas, no te voy a decir que no. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, ajá, todavía. Pero ahora con el negocio que yo tengo allá no hombre, los impuestos están peor todavía vos. Están peor, pues. Yo me recuerdo que lo que vos estás diciendo hasta este muchacho José Youtuber me sacó ese comentario que yo dije Álvaro Méndez dice que estábamos mejor con los pandilleros es que es la verdad si el pandillero de ahora, mi hermano lo que ha hecho es poner su uniforme y agarrar un fusil y asesinarte legalmente bajo la ley de Nayib Bukele son los mismos pandilleros, hombre los mismos pandilleros con traje de militar sin duda alguna las palabras de este señor dejan entrever que está invertido en todos los sentidos ya que al parecer para él lo bueno es malo y lo malo es bueno pero bueno, dejando de lado a la pestilente oposición y todo lo malo que significan por fin les traigo buenas noticias esta vez estelarizadas por el héroe salvadoreño Frank Rubio astronauta salvadoreño que ha causado revuelo en todo el país luego de andar para arriba y para abajo por todo el territorio salvadoreño conociendo y contando su historia y es que el día de ayer vimos como Rubio fue hasta el departamento de la Unión para conocer la unidad técnica de salud en el Hawái visita en la que estuvo la mamá de Rubio a quien se le notaba la alegría y el orgullo de tener un hijo como el que tiene muy feliz, bendecida pero sobre todo me siento bien que le haya venido a darle las gracias al pueblo de El Salvador este pueblo que se ha volcado con orgullo con mucho amor hacia él por eso me alegra mucho más porque yo puedo ir a verlo pero todo el pueblo no puede ir y me alegro muchísimo estoy contenta, estoy feliz nos comentaban que en una visita también es justamente para agradecer que le conocí de primera mano y agradecer a las personas que le dijeron exacto, quería recordar porque ayer llegó a mi casa y le di un fresco de jocote inmediatamente que se puso el jocote en la boca me dijo todos los sabores de mi niñez regresaron a mí entonces él está contento está feliz ¿Usted no lo veía desde septiembre en el País de 22? sí, sí, que fui a despedirme un poco antes de septiembre fui yo a despedirme de él desde entonces no nos veíamos pero sí, contenta él, contenta yo pasamos un rato bien ayer, gracias a Dios y el día que vino, ¿verdad? y siempre sobre el mismo tema les cuento que luego de haber estado en la unión Rubio también cumplió el sueño de un niño migueleño llamado Christopher Giovanni Hernández que apasionado por la astronomía ha encontrado en el astronauta de raíces salvadoreñas un ejemplo a seguir hemos llegado al final de este programa pero antes de terminar te pido que me ayudes a llegar a mi meta de 300 mil suscriptores este año dándole al botón rojo que dice suscríbete y también dale like y activa la campanita de las notificaciones para que yo te avise cada vez que subo un video y recuerda que si quieres vender o comprar una propiedad en El Salvador su servidora ahora también es agente de bienes raíces en El Salvador así que con mucho gusto estoy a la orden para servirles y si quieren ordenar las camisas las sudaderas, las cachuchas gorros, sombreros, el chaleco lo puedes hacer visitando mi página web elsalvadortienda.com o llamándome directamente al número 310-350-4785 nos vemos hasta mañana si usted hoy se pregunta dónde están los que han robado el dinero de este pueblo pues ahora se los contaré póngame atención, fíjese usted los gobiernos de arena estuvieron 20 años con cuatro presidentes y sus muchos funcionarios muy traviesos de sus manos jamás no haber robándose el dinero en el poder lo de ayuda para damnificados lo de hospitales y carreteras y ahí también la banda y así este pueblo cayó en la trampa hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de Cristiani canten los con Isaac y con Flores Pérez y con Isaac y en nuestra saca ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!